Mire, yo he dicho en todo el país, y lo he dicho incluso en las zonas donde hay mayor presencia del narcotráfico, he dicho lo siguiente, les he dicho, señores, la aspersión aérea es absolutamente fundamental, porque aquí el debate no es sobre un herbicida, el debate es sobre el narcotráfico, y no hay que hacer ningún estudio para demostrar con toda claridad que el narcotráfico mata, que el narcotráfico destruye el medio ambiente, que el narcotráfico envenena las fuentes de agua, que el narcotráfico alimenta la corrupción, que el narcotráfico asesina a líderes sociales, que el narcotráfico induce al consumo, que el narcotráfico es la fuente de todos los males, de manera que el gobierno dará todos los pasos que sean necesarios dentro del marco que hoy tenemos para efecto de reiniciar el programa de aspersión y hacer uso de esa herramienta fundamental e históricamente probada para atacar con eficacia el problema mundial de la droga. También es importante señalar que los avances son importantes en materia de erradicación, en materia de incautaciones, en materia de interdicción, es decir, estamos haciendo una tarea a fondo con toda la decisión, con toda la dedicación, con todos los elementos que se requieren en esta lucha dentro del marco naturalmente de la Constitución y de la ley, que es lo que tiene que ver con la aspersión. Seguimos trabajando con la mayor celeridad posible para que se reinicie el programa de aspersión. Quería hacerle solamente ese comentario y créame, doctor Londoño, que entiendo el afán, entiendo la preocupación y la comparto.